Así que yo no jugaría al juego de llámele yo, por ejemplo. Quieres tener una relación, deja de usar el puto WhatsApp, deja de usar las dos palomitas. Yo leo cuando quiero, contesto cuando quiero o no contesto si quiero. Y si te urge, me llamas, me buscas o me vienes a ver a mi casa. Pero no juegues a relacionarte, no entres en falsedades, no le hagas caso a tus amigos porque te dicen que vas demasiado rápido, no lo hagas, ¿a qué te crees? Haz la que sufra o viceversa para las mujeres. Por ejemplo, ¿quieres un hombre real en tu vida? Yo no juego pendejadas. Si tú haces como que no te intereso, no te intereso. Si tú haces como que no me contestas, no te contesto y punto. No jugamos. Yo, si me gustas, desde el día uno te lo digo. Si te amo desde el día dos, pues te lo digo. Si eso te asusta, tú tienes un problema. Porque se supone que vinimos a amar al prójimo. ¿Por qué no te puedo amar? Y además piden a ese hombre que las ame profundamente, pero si te lo dicen muy rápido, te espantas. Y viceversa, los hombres. Quieren amar y ser amados, pero cuando la mujer se te avienta y quiere contigo, es una puta, una zorra o está loca. ¿Qué es lo que esperas? Esperas exactamente algo como tu historia familiar y social te lo dicta. Esperas que sea como la película que tú te contaste. Y así nos la vida.